Yo no tenía y no dormía Y aún yo fui, ya no adoraba Y fuiste tú quien no dormía Cáete y levántate enseguida Y no me pidas que te llame No te rescataré más nunca Por última vez te llamo Mejor ponte muy bien las vías I am coming through I am coming Que necesitaban a los santos Le salvaste allá la vida Y te entrecaban los cristales Para ver si tu oro llevas Pídame No me pidas que te llame Yo te rescataré más nunca Por última vez te llame Mejor ponte muy bien las vías I am coming through I am coming through I am coming through I am becoming the truth Discover great music at kexp.org Puedo que te llame la vida